¿Qué es lo que se puede hacer? sino que vamos a ponernos a trabajar para esto sabemos que es difícil sabemos que las cosas no se logran de un día para el otro nada que es bueno se logra de un día al otro lleva esfuerzo, lleva trabajo pero nosotros sabemos que hay un gran equipo y no solamente el equipo que está acá sino todos ustedes que hoy nos acompañan pero además todos aquellos que fueron colaborando desde doblar boletas hasta organizar esto de participar en cada uno de los eventos que vamos a realizar en cada una de las actividades de campaña pero sabemos también que tenemos un potencial como equipo y que vamos a hacer lo que nosotros le estamos prometiendo a los vecinos